Este año, a pesar de que he hecho menos competencias y todas esas cosas, tuve resultados muy positivos en Miami en los midwinters y al final, gracias a esos resultados llegué al tercero del ranking mundial, que para mí era la primera vez que estaba entre los primeros tres. Y después de eso, también fue un año muy positivo en lo que es la vela universitaria, que tuvimos una muy buena temporada con el equipo, que la terminamos siendo campeones nacionales. Me otorgó el premio de navegante del año de Estados Unidos, que fue mi meta siempre a lo largo de mi carrera universitaria, ¿verdad? Lo del mundial y los bolivarianos eran en la misma semana y no se iba a poder ir al mundial, que era algo bastante difícil para mí, porque las condiciones se me dan mucho. Y hace poco cambiaron las fechas de los Juegos Bolivarianos, en donde vamos a competir el laser de hombres, lo cambiaron en vez de la primera semana, la segunda semana, por lo cual me da tiempo de ir al mundial también. La preparación física es muy importante ahorita para el mundial, porque es un mundial de vientos medios, lo cual uno necesita estar fuerte, pero liviano. Los campeonatos ahora son de cuatro días y el mundial es de ocho días. Hago trabajos en el agua tres, cuatro veces a la semana, pero son más que todo para mantener, trabajar cosas pequeñas y eso. La preparación con Cristian la vengo haciendo desde hace cuatro años y la verdad que se nota mucho cómo he ido mejorando. Y cada año hago unos controles médicos para saber cómo voy en la preparación, si se ha mejorado, si no se ha mejorado, qué hay que hacer, qué hay que cambiar. Ver, tengo dos hernias en la espalda, que es algo que tengo que tener bajo control también. Y entonces cada vez que me junto con él podemos ir viendo la evolución sobre cómo se ha ido trabajando, ¿verdad? El ver los resultados de todo el esfuerzo que uno hace, el hecho que yo pueda venir con el Comité Olímpico y decirle esto es lo que más me conviene a mí, esto es lo que he venido haciendo y que me apoyen con eso sin ninguna duda. Y eso me demuestra que hay mucha confianza en mí y el trabajo que vengo haciendo. Desde las Olimpiadas no ha habido día que no piense en ese día, que al final de cuentas, aunque sea algo medio negativo, me ayuda muchísimo a empujarme y ahí viene la motivación para hacer un mejor trabajo en Río. El año entrante están los Juegos Centroamericanos y el Caribe, que regionalmente es una flota muy fuerte, diez o doce que fuimos a las Olimpiadas Panamericanos y el año después de eso, que es de los eventos regionales más fuertes del mundo. ¡Suscríbete al canal!